Pongo la mano a la cabeza, llevo el viento sexy, llevo el viento sexy Pongo la mano a la licora, llevo la mano a la licora Llevo el viento sexy, llevo el viento sexy Llevo el viento para abajo, para abajo, para abajo Pongo la mano a la licora, para arriba, para arriba ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!